Y ahora todos a bailar y puro sabor a Marea Musical Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby Du Papa Y es el ritmo y el sabor a Marea Música Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby Du Papa Con el pum 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 pum, con el pum 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 pum, con el pum 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 Scooby Du Papa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby Du Papa Y la cosa suena, ra, 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 Scooby du Papa Con el pum, 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 pum Scooby du Papa Música